Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Doctor, son sus últimas impresiones. ¿Qué viene ahora? ¿La reconstrucción de este hogar para los pequeñitos? ¿Una nueva etapa para su familia? Prioridad número uno es eso. Nos vamos a enfocar totalmente a eso. Mi ritmo de trabajo, de tiempo atrás de que esto sucediera, era muy extenuante. Toda la mañana, toda la tarde, de entrada a la noche, yo creo que eso va a cambiar. Vamos a tener que hacer más actos de presencia por necesidad de casa. Y a grandes rasgos es eso. Viene la parte judicial, pero tenemos que ponerle atención también. Vienen una serie de cosas, pero yo creo que ya los pasos difíciles van pasando. Muchísimas gracias a ambos. Gracias de verdad por todo su apoyo, porque los medios de comunicación han sido invaluables. O sea, realmente esto ha sido una lucha y una batalla de muchísimos. No es solo un grupito, no es solo las que podamos hablar entre los medios. Realmente ustedes, sin todos ustedes, esto no se hubiera logrado también. Dios de verdad los ha puesto en el camino y les damos la gracias. Y a ustedes por confiar también en los medios. Muchísimas gracias a ustedes dos. Nosotros estamos más que enaltecidos, creo yo, por esto que se ha dado aquí en Guatemala, este cierto tipo de cierre que se da al caso de Cristina, pero como dijimos, viene un gran camino por adelante y nosotros vamos a seguir analizando todas esas diferentes escenarios, y es precisamente que vienen por delante. Y aquí tendremos toda la información. Muchísimas gracias a Tania Lizárraga, de Voces por Cristina, y a Juan Luis y Caliza, padre de Cristina. Esta es su casa. Cualquier anuncio, cualquier comentario, si no son muy bien recibidos. Y por supuesto, las vías de comunicación, si ustedes tienen cualquier información, pueden escribir a vocesporcristina.com. Nosotros tenemos más del caso con Oto Ángel. Exactamente, nos vamos a trasladar con nuestro compañero que se encuentra en el preventivo de la zona de 18, donde precisamente fue trasladado Roberto Barreda para ver qué información nos trae. Vamos con él. Adelante, Oto, entonces con el informe, ya te pasamos a ver y a escuchar qué es lo que está sucediendo cuando son las 7 con 9. Buenos días. Compañeras, buenos días, y de nuevo buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos en el centro preventivo de la zona 18, aquí donde ya hay mucha gente esperando poder entrar para atender la visita, para participar la visita en este penal, donde desde el sábado en la tarde, tarde-noche, está Roberto Barreda de León, implicado en el caso de Cristina Zicaviza. De acuerdo con la información del sistema penitenciario, Barreda está en una celda personal, lo que implica que es un cuarto pequeño de dos metros por tres, que no tiene contacto con el resto de reos detenidos acá. El juez de turno que le leyó los cargos a Barreda determinó que él debía estar en la base militar Mariscal Zavala, pero debido a la falta de espacio físico en esta instalación, pues debió de ser trasladado aquí a este centro de detención penal preventiva en la zona 18. Como lo habíamos mencionado con anterioridad, todavía falta que Barreda dé su primera declaración ante un juez competente. Esto podría ocurrir entre jueves o viernes, dependiendo de la agenda del juez que lleva el caso por la desaparición de Cristina Zicaviza, que ya lleva cerca de un año en este proceso judicial, que se agregaría ahora a Barreda. Compañeras, esta es la información que tenemos desde el preventivo de la zona 18. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Otto Ángel. Sin duda, un lugar que estaremos visitando en los próximos días muy a menudo, pues queremos saber qué es lo que va a suceder con Roberto y con este caso. Así que gracias, compañera. Gracias, Otto Ángel. Entonces, nosotros seguimos analizando, como habíamos dicho, los distintos escenarios que se dan ya con la captura de Roberto Barreda, ya aquí en Guatemala, como vimos en el preventivo de la zona 18. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que viene? Y para ello, bueno, nosotros esta mañana le damos la bienvenida al señor Maynor Melgar, secretario privado del Ministerio Público. Maynor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido, buenos días. Fin de semana ocupado para el Ministerio Público. Barreda es detenido por violencia hacia la mujer, por encubrimiento y asesinato. ¿Está listo el Ministerio Público para poder comprobar estas acusaciones? Bueno, el primer paso que tenemos que dar es su primera declaración. El juez tendrá que señalar hoy el día en que la va a recibir. Nosotros hemos venido trabajando con un equipo especial que se creó para esto, de gente muy capacitada. Estamos listos para formular la imputación de cargos, que, como decía, será esta semana. Es la primera fase. Luego de ello, la juez nos señalará un plazo para la investigación, que puede ser hasta un máximo de tres meses. Y en ese lapso de tiempo nosotros tenemos que generar toda la información que aún podría estar pendiente y el siguiente paso será aproximadamente en tres meses. Presentar toda esta información y estas pruebas. Hablando de pruebas, muchos dicen, incluso hoy en prensa leíamos que sin prueba puede ser que no haya delito. ¿Sí se necesita ese cuerpo para poder acusarlo de femicidio? Bueno, hay que entender también que él está acusado de muchos otros delitos y hay otros cargos que se tienen que formular. La discusión jurídica en cuanto al cuerpo, si es necesario o no, para poder formularle un cargo por la muerte de una persona, yo sinceramente no la puedo hacer en televisión porque eso va a ser argumentos que nosotros tendremos que darle al juez y no quisiera anticiparle a la defensa cuáles van a ser los argumentos de la fiscalía. Lo que sí le puedo decir es que tenemos una investigación muy seria, tenemos argumentos políticos contundentes y en el momento los haremos valer. Se hablaba mucho de la importancia realmente de los testigos, de las personas que podrían llegar a dar sus declaraciones durante este juicio cuando inicie y muchos se preguntan si el pequeño Roberto José ¿Podría ser llamado a ser un testigo después de lo que se dice o se especula de lo que podría saber después del dibujo que tanto dio de qué hablar, la película de muerte? ¿Él podría ser una pieza clave en esto? ¿Podría ser que testifique en contra de su padre? Yo me tengo que disculpar, yo no puedo hablar de qué prueba vamos a usar en un caso en el que hay, digamos, una contraparte en el que si yo dijera qué vamos a hacer, la otra parte va a saber. Lo que sí les puedo decir es que en Guatemala ya hemos pasado una etapa de un tiempo para acá en el que dependíamos solamente de los testigos. Es un caso en el que tenemos escuchas telefónicas, tenemos activación de celulares, activación del vehículo en el que se movía el sospechoso, activación del GPS, análisis de intercomunicaciones. Es decir, ya no dependemos solamente de la declaración de una persona para formular un cargo. De hecho, la mayoría de casos que nosotros formulamos contra Guayucano no tenemos ni un testigo porque ¿quién se va a animar a declarar en contra de él? O sea, entonces si me dicen a mí que la declaración de un niño va a ser relevante para poder fundar un cargo en contra de su papá, le diría que es muy poco probable que nosotros hagamos una maniobra como de ese tipo. Pero no lo puedo descartar, eso va a depender de un montón de factores, el desarrollo emocional y qué van a pensar las personas que tengan la tutela sobre él. Pero yo sinceramente creo que no va a ser necesario, aunque en su momento habrá que analizar. ¿Qué tan importantes, perdón, son las investigaciones que se están dando y llevando a cabo ahora en México, en la residencia donde se encontraba Roberto Barreda, todos los allanamientos que se llevan a cabo? ¿Qué tan importante va a ser? Es obviamente mucha evidencia la que se encuentra ahí. A ver, tres cosas nosotros tenemos que resolver en este caso. Tenemos que, teníamos que descubrir el paradero del sospechoso y de los niños, ya lo obtuvimos, tenemos que encontrar el cuero, que es un trabajo que lo estamos tomando con mucha seriedad y llevamos muchos años con eso. Pero también tenemos que descubrir cuál es la red de crimen organizado que está facilitando que un sospechoso salga, salga con documentos guatemaltecos falsos y cuál es el nexo que pueda tener con delincuencia mexicana que también le provea documentación. Es decir, el caso, si bien es cierto, está centrado en un hecho originado a partir de violencia intrafamiliar que desencadena una muerte, pero también se da en un contexto mucho más grande. Entonces, diríamos, ahí estamos. Estamos, toda esa información que logramos obtener en México, toda la información que tenemos ya aquí, también nos va a servir para perseguir a las redes de crímenes incrustadas en nuestras instituciones que facilitan dar, por ejemplo, un pasaporte falso. Ese es el escenario en el que estamos. Es mucho más complejo que solamente el caso de las instituciones. Definitivamente, porque seguramente él no lo lograba hacer solo. Tuvo que tener cómplices y una ayuda importante. Sabemos también que este tipo de información usted no la puede proporcionar para no sesgar este caso que nos importa a muchos aquí en Guatemala. Hablemos del nombre falso, de los documentos falsos. También pudiera imputarse este delito, tanto en Guatemala como en México. Pues él estuvo utilizando una identidad falsa en este país vecino. En efecto, digamos que la pregunta es, ¿cómo se obtiene un pasaporte bueno con documentos falsos, con nombre falso? O sea, y era lo que yo trataba de decir en el sentido de que hay, claro, dentro de las instituciones una estructura vinculada con un crimen organizado, porque así como lo identifican a él, identifican a gente vinculada con un narcotráfico que tienen papeles guatemaltecos, pero son extranjeros dedicados a actividades ilícitas. Sí, sí hay. Para él la imputación de cargos por estos hechos, cuando logremos tener completa la, cerrado el círculo de investigación y para quien lo haya proveído, por supuesto. ¿Cree que se podría dar un juicio justo? Eso también es algo que muchas personas están preguntando. Este caso, bueno, durante todo el fin de semana, ¿no? En cualquier reunión a la que uno iba se estaba discutiendo y lo que mucho se hablaba, lo que mucho se preguntaba. Era eso precisamente. ¿Se podrá dar un caso justo, un juicio justo, objetivo, como ven ustedes, el panorama, con todo lo que se ha venido hablando, ¿no? Del tráfico de influencias que se ha tenido durante todo este proceso. Mire, yo creo que una de las ventajas es que los juicios en Guatemala son públicos. O sea, ahí toda la gente que quiera llegar a ver lo que lo siga a través de los medios se puede dar cuenta. La seriedad de las pruebas que presentemos nosotros como Ministerio Público, la seriedad de la defensa, de los argumentos y pruebas, y juzgar incluso la actividad nuestra como encargados de perseguirlo penalmente, pero también de los jueces. Yo creo, creo de verdad, que es por tratarse de un caso emblemático una manera también de generar confianza en las instituciones. O sea, se puede confiar en el Ministerio Público. Aún con todas las falencias que tenemos, somos capaces de lograr ese tipo de capturas. Y pienso también en ese sentido de que verlo positivamente. Yo creo que va a ser un juicio justo y ahí está, por ser público, para que la opinión pública valore la actitud de cada uno de los funcionarios. Dijo usted algo muy importante, que es un caso emblemático. Y justamente a raíz de eso surgieron muchos comentarios en redes sociales, en la sociedad, de que el Ministerio y las autoridades están prestando mayor atención a este caso por ser un caso mediático. ¿Qué hay con los demás asesinatos que se reportan día tras día? La gente cree que no se le da la misma importancia a la muerte de toda la gente que tenemos, que nosotros incluso comentar todos los días acá en la televisión. Digamos que cuando un caso se convierte en emblemático, que no es el Ministerio Público el que lo convierte, sino en la sociedad como tal, hay una demanda de justicia porque la gente quiere saber qué pasó con los niños, quiere saber por qué ese señor no está juzgado. Y de ahí hay una responsabilidad para nosotros decirle a la sociedad, nosotros tenemos que capturarlo. Ahora, para lograr eso, evidentemente tenemos que hacer una movilización importante de recursos, porque es la única manera. Y sí se centran, pero también por el mismo hecho de ser de esta manera emblemática, cuando tenemos éxito, mandamos un mensaje a la sociedad de decir, miren, confíen, se puede confiar. Es que no solo en la tele se resuelven casos de este tipo, también en Guatemala. Entonces, sí vale la pena invertir una buena cantidad de recursos en estos casos, porque llegan a todo el mundo y generan confianza. Nosotros hemos tenido una línea ascendente en resolución de casos de 5% que habían hace tres años, estamos llegando a 30 en muertes violentas. Entonces, sí hay una tendencia de esperanza. Ahora, que no todos los casos se les puede dar toda la energía, eso tiene una razón matemática. Lo que pasa es que aquí hay más muertes que investigadores, hay más muertes que jueces y más muertes que fiscales. Pero, ¿cómo cambiamos esa tendencia? Mejorando los resultados y generando confianza. Entonces, yo diría, es un fenómeno que debemos ver la parte positiva de lo que está generando en la satisfacción popular en cuanto a las expectativas que se tenían de las instituciones y que puede haber justicia. Y sí, hay una buena cantidad de recursos invertidos, pero yo creo que vale la pena. Claro, es el caso emblemático, y usted hablaba al principio de la justicia que pedía la sociedad, la justicia que pedían los niños, pero me imagino que es la misma justicia que piden también muchas otras familias, que han pasado por una situación similar a las familias que también desearían que esos mismos recursos se implementaran en los casos de estas personas. Es difícil elegir qué casos sí, qué casos no, pero las personas que están involucradas, que se ven afectadas, realmente para ellos es lo más importante. A ver, nosotros resolvimos hace pocos días un asesinato de una niña de 10 años que fue violada y asesinada. O sea, ninguna nota generó de opinión pública. Resolvimos el de una abuela y una nieta de 6 años que fue asesinada y no generó tampoco. No somos las instituciones las que decidimos qué casos es el que logra perfil. Y cuál no. La obligación nuestra es entender todos por igual las capacidades, porque tampoco vamos a esperar que el hospital general tenga la capacidad del hospital metodista de Houston, pues es Guatemala. Pero lo que sí les digo es que hay una luz de esperanza que de 5% de resolución de muertes violentas vamos por 30% y estamos creciendo este año primeramente a 35%. Es decir, en la medida que seamos eficientes para resolver estos hechos, yo creo que la tendencia va a ir a…